¿Cree en la labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas, gobernando de alguna manera? No, no. Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el gobierno, la gente no le gusta. Este es el extracto que han estado difundiendo las bodegas petristas, la campaña sucia de Gustavo Petro, donde quieren promover que el ingeniero es un misógino, un machista, un antiderecho, alguien que considera que las mujeres deben estar confinadas exclusivamente a las labores domésticas, las labores del hogar. Pero todo esto responde a que el equipo de Gustavo Petro y el señor Petro son conscientes que tienen una tara en su campaña y es que nunca han sido capaces de conquistar el voto femenino. Y lo que se les ha ocurrido para tratar de ganar la presidencia porque no encuentran esos 2.500.000 votos que necesitan es una campaña donde van a tildar al otro candidato de machista para ver si pueden conquistar el voto femenino. De hecho, cuando veamos este video en un contexto mayor, vamos a entender que efectivamente Rodolfo se refería a si su esposa debería estar yendo todos los días a la alcaldía con escoltas, con camionetas, sacando la plata, pues todo esto a partir de la plata del pueblo. Y pues él dice, obviamente no, eso está mal visto. Y si ella quiere darme algún consejo de algo que ha visto mal en mi alcaldía, pues me lo puede decir en la casa en privado. A eso se refiere, porque lo eligieron a él, no a ella. Ahora, esta entrevista se da en el contexto de Radio Bésame, que es una emisora que toca temas románticos, temas del amor, música, en ese sentido. Y de hecho, en un contexto más amplio, lo que le está preguntando Marcelo, o lo que se le pregunta a lo largo de toda la entrevista, es sobre la relación de su esposa, cómo conoció a su esposa, su familia, sus amigos, etc. Y es increíble cómo han utilizado esto para atacar al ingeniero. De hecho, acá se va a aclarar un poco, pero incluso hay personas que ni con este otro extracto del clip lo alcanzan a entender. Ahora, hay que ver desde dónde arranca el video, ¿no? El video arranca desde esta pregunta y no muestra un poco antes lo que dice Marcelo, porque no les conviene. Miren dónde arranca. Cree la labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas. ¿Qué habrá dicho antes Marcelo? Todo eso lo vamos a ver, pero terminemos de escuchar acá primero. ¿Por qué? Porque ven que es invasiva y que ella no fue la que eligieron, eligieron al marido. Entonces, si hay algo que me tenga que decir, ella cree, socorro mi esposa. Ella me lo va a decir en la casa, hombre, yo estoy viendo eso, analicemos eso. Pero no estar metida allá con carro, chofer, asesores, gastándole plata a la ciudadanía. Eso es... Curioso porque, bueno, Petro es el que tiene tres esposas. Este señor está casado desde hace 50 años, pero bueno, vamos a escuchar entonces un poco más en detalle la cuestión. Yo soy, como dice la señora, un amor. Un amor. Y por ahí me contaron, por ahí yo intuí que la mujer ha sido importante en su vida personal, en su vida política. Mucha de su gabinete, cuando en la alcaldía de Bucaramanga eran mujeres. ¿Usted cree en la labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas, gobernando de alguna manera? No. Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer mentira en el gobierno la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque ven que es invasiva y que ella no fue la que eligieron, eligieron al marido. Entonces, si hay algo que me tenga que decir, ella cree, socorro a mi esposa. Ella me lo va a decir en la casa. Hombre, yo estoy viendo eso. Analicemos eso. Pero no estar metida allá con carro, chofer, asesores, gastándole plata a la ciudadanía. Eso no estamos para eso. Este próximo gobierno le toca poner las pilas a ahorrar. Vamos con otro estrato. Bueno, candidato, tocamos un tema muy importante y son las mujeres, que escuchan mucho eso. ¿Qué hay en este gobierno para las mujeres? Muchas cosas. Miren, cuando estuve de alcalde, yo creo que fue el mejor homenaje real que le hicimos a la mujer. El 70% de la parte ejecutiva que tenía Chequera en el municipio de Bucaramanga eran mujeres. ¿Por qué? Yo tengo el concepto y no me equivoco. Las mujeres tienen más reservas morales. ¿Qué conversación de acuerdo? A ver, Marcelo, las mujeres son más trabajadoras, más responsables, más prevenidas, más maliciosas. Es increíble que en un video donde él está hablando positivamente de las mujeres, han tergiversado un clic para presentar todo lo contrario. ¿Quién es el que hace la campaña sucia, la campaña de Aloe Gebel, cierto? La campaña masiva de desinformación. Pues está siendo desde el lado de Gustavo Petro. Para aquellos que están en otro país, cuando Rodolfo dice que las mujeres son más maliciosas en el contexto colombiano, lo que quiere decir es que la mujer es más intuitiva para detectar las trampas, ¿no? Lo cierto es que sin el apoyo de las mujeres, que fueron el 70% del gabinete, yo no hubiera tenido los resultados que tuve. Porque me entregaron un coche y nada, se robaron todo y terminamos, escuchen, colombiano, 85% de imagen positiva. Bueno, muy bien. Pagamos los robos de que hicieron estos vergajos. Vamos con otra parte para que ustedes vean lo machista que supuestamente es Rodolfo Hernández. ¿Cómo enamoró a su esposa? Eso fue en un paseo. Ah, caramba, la llevó arriba, la llevó arriba. Un paseo de hoy. Allá, ya para arriba. Imagínense que un amigo Jairo Camargo Huitago, él era amigo de la que hoy es mi esposa. ¿Socorro? De Socorro. Y yo llevé otra amiga, Alba Puentes, y fuimos al paseo. Y en el paseo, pues yo me di cuenta que Socorro era más bonita que él. Le echó la agua a la pica. Y entonces me tocó echarle el mano a ella y dejar a Jairo que se casara por allá con una niña ardila también muy linda. Y nos casamos, yo me grabé el 26 de junio del 70, y el matrimonio fue el 6 de abril del 72. Caramba, se fue la pica. Hace dos años, y llevamos 50 años con las dificultades y con todos los líos, ¿para qué digo que no? Pero firme. Y hice una cosa que yo creo que no hacen los otros. A ver. Nosotros tenemos una empresa constructora que fundé yo el 29 de junio del 70. ¿Qué? Y se llama HG Constructora que hoy tiene cierta relevancia en todo el contexto de la construcción de vivienda. Esa empresa ya tiene un capital importante. Y yo le entregué todas las acciones a ella. Yo no tengo nada. O sea, si ella me echa, yo quedo en la ruina. O sea, que... Y firme conmigo. Y como papá ingeniero... Porque es que yo veo que los hombres, cuando hay diferencia en la casa, o se separan, planean todo para dejar a la mujer en la ruina. O por lo menos quitarle la mitad de las cosas. O más, le hacen trampa, le entregan los huesos y él se queda con lo líquido. La carne. Yo no le jalo a eso. Yo tengo que confiar en la mujer que tengo cuatro hijos, dos carnales y dos adoptivos. La adoptiva la secuestró el ELN y la mató, porque no accedí a las pretensiones de la guerrilla. Bueno, pues es conocer un poquito más de la historia del ingeniero Rodolfo Hernández. Tremendo. Vamos a ver un poco más de detalle. De hecho, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo es una mujer, Marelén Castillo. Y ella va a hablar un poco también sobre esta polémica, a ver si es verdad o no. ¿Y qué les dice a esas personas que han querido tildar al ingeniero de machista? Les invito. Primero que todo, han visto a la mamá del ingeniero Rodolfo. Una mujer longeva, vital, fuerte, que él escucha. Ella dice, él veces me escucha y no, pero yo le... Tiene todo el respeto a su mamá. Pero la señora Socorro, que ella es la que administra la empresa del ingeniero, la que la lidera, pero además es nuestra gerente de campaña. Ella, ella es nuestra gerente de campaña. O sea, no estoy hablando en defensa, estoy hablando con evidencias. Además, el 70% aproximadamente del gabinete que lo acompañó en la alcaldía de Bucaramanga son mujeres. Tremendo. En nuestro programa de gobierno está clara la participación de las mujeres. Vamos a tener, vamos a superar el 50% de participación de las mujeres. Además, estoy aquí. Estoy aquí con todo el apoyo que estoy dando a las mujeres. Yo he tenido oportunidades y quiero que muchas mujeres que hemos tenido oportunidades, les brindemos oportunidades a otras mujeres. Tenemos que ser solidarias. Tenemos que trabajar juntas para poder lograr ese país que nos soñamos. Pero también los invito a que vean otro video. Es que sacan uno. Hay otro video donde el ingeniero dice, Las mujeres son responsables, saben manejar la finanza, saben administrar, son rigurosas, son ordenadas. Ahí lo tienen. El que quiera ver que vea, pero por favor ustedes que nos están acompañando, difundan este video. Es una campaña sucia tremenda que está haciendo Petro por todas las redes sociales. Petro está desesperado buscando votos debajo de las piedras. Así que hay que frenarlos. Si ellos siguen diciendo las mentiras, nosotros estamos acá para seguir repitiendo las verdades. Sobre gabinete paritario o no, ¿qué ha dicho Rodolfo? Y ese finalmente es un gabinete paritario en donde el 50% o al menos el 50% sean mujeres. Puede ser. De pronto es más mujeres. Las mujeres tienen más reservas morales y son mejores administradoras que los hombres. Y esto es también antiguo, ¿no? Acá vemos a Rodolfo Hernández en su alcaldía, durante su alcaldía, en un evento del 8 de marzo, con este cartel que dice ahí, regala guantes para los hombres, ¿no? En ese delantal dice, regala guantes para los hombres. Y en este evento, además de tratar muy bien a las mujeres, estuvo sorteando unos bolsos, ¿no? Rifó unos bolsos. En otra ocasión, en otro de esos años, Rodolfo personalmente le repartió a cada una de las mujeres que estaban allí tinto. Y en la alcaldía de Rodolfo Hernández, nombró a una asesora para asuntos de mujer y equidad de género, algo que no existía en Bucaramanga. En su momento fue la única con cargo de asesor que tenía capacidad de incidir en inversión presupuestal para la materia que asesoraba. En su administración se creó una escuela de liderazgo y formación política para mujeres que capacitó a presidentas de junta de acción comunal y líderes comunitarias para asumir mayor protagonismo político y tener una mayor conciencia sobre equidad de género. El Centro Integral de la Mujer, que solía ser simplemente un espacio de talleres en oficios como modistería o bisutería, también empezó a ofrecer servicios de atención jurídica y psicológica para unas 4.000 mujeres durante ese cuatrienio. Y miremos algo rapidito, esta mujer que es la fórmula vicepresidencial de Rodolfo, es católica, es conservadora y tiene una formación de élite porque hasta doctorado tiene. Escuchemos. Bueno, estamos aquí con Marilén Castillo y vamos a hacer una entrevista rápida. Marilén, Gancito o Chocoramo? Ay, Chocoramo, son deliciosos, me recuerdan mi infancia. ¿Qué hay que hacer con el ICT? Reformarlo, porque el ICT es el que nos ha ayudado por años a que nuestros colombianos tengan estudio, pero debe dejar de ser una entidad financiera para verdaderamente prestar un servicio que pueda ser pago por nuestros colombianos. ¿Una reforma a la salud debe implicar la eliminación de las EPS? No, debe implicar una reforma donde se deje la triangulación entre el Estado, la EPS y la IPS. ¿Cómo dice, Presidenta, se compromete a meter en su agenda de apoyo a una política pública que reglamente y garantice el acceso al aborto como lo dice la Corte? Dios mío santo, mira, para mí lo más importante es la vida, ¿sí? Y aquí lo que yo dejo, la decisión que cada persona tome es que lo dejo en su conciencia. Pero frente a esa pregunta yo te voy a decir, yo me comprometo es con educación y acompañamiento a las mujeres, a las familias para no tener que llegar a ese momento de tomar esa decisión. Comparen ustedes con todo lo que ha dicho Francia Márquez sobre estas preguntas, ¿no? Pilas, pilas. Es que Colombia se está jugando la democracia. Hay que trabajar con ellos, pero ellos resentan la institucionalidad en Colombia. ¿Le da miedo que en un ataque de rabia Rodolfo lance un coscorrón por ahí? No, él no es así, él es muy respetuoso. ¿Legalización de la marihuana recreativa? No, creo que más que todo es en la medicinal, en el cannabis, considero que es ayudado a muchas personas en Colombia. Y por último, ¿lo has pegado alguna vez? No, nunca, ni un cigarrillo siquiera. Gracias, Marilén. A ti. Pues bien, hemos acabado una vez más con las mentiras que está difundiendo Gustavo Petro, el pacto histórico, por favor compartan, difundan este video, vamos a seguir desenmascarando todas las fake news que se están promoviendo, incluso periodistas de élite de la izquierda andan difundiéndolas. Todos recuerden compartir entonces en grupos de Telegram, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, publicar en sus redes sociales, recuerden que pueden apoyarme por acá abajito, a través de mi cuenta de Nekibaba y Plata, y acá arriba, desde 2 dólares al mes, suscribiéndose a mi cuenta de Patreon, que es muy sencillo. Y recuerden que estoy publicando contenido todo el día en mi cuenta de Instagram, y lo pueden encontrar en el primer comentario para que vayan y me sigan. Chau a todos.